¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia relacionada con Transformers y les voy a hablar de esta muy curiosa del Monte Santa Elena, que fue inspiración de Bob Badiansky que fue escritor de Marvel Comics y creó precisamente el Monte Sant'Hillary donde como sabemos en el Monte Sant'Hillary, que es el monte en el que se inspira el cual está inspirado en el mencionado Santa Elena es donde la nave llamada Autobot Arca chocó 4 millones de años antes y en esa erupción causó el gran despertar donde tanto los Autobots como los Decepticons dejaron su dominio para reiniciar la gran guerra precisamente en la Tierra y bueno, como sabemos hace 40 años en ficción despertaron los Autobots y los Decepticons y bueno, eso es lo que ahí podemos ver, es lo que hizo erupción el Monte Santa Elena 40 años atrás, 40 años antes, hoy en día y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao 0 9 9 10